Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, cuánto tiempo sin veros, sin traeros un nuevo vídeo pero hoy vuelvo para traeros algo que creo que os va a gustar como compensación a todo este tiempo que he estado fuera os traigo un trípode súper, súper bastante nice para empezar y si tenéis un nivel avanzado pues también está muy bien así que lo que vamos a hacer básicamente en este vídeo es volver, poner las cosas sobre la mesa, poner los puntos sobre las IES y vamos a hacer una review, una pequeña review del trípode para enseñaroslo, ¿no? para crearos más hype, más hype para que participéis en el sorteo de este trípode, así que vuelvo por todo lo alto, vuelvo con un sorteo de un trípode KF Concept desde aquí las gracias a KF Concept por dejarme sortear este trípode y también disculparme a KF Concept por demolarme tanto en hacer el vídeo ya que han pasado varias cosas durante este tiempo que os explicaré luego o seguramente os lo explique en otro vídeo porque creo que aquí no pega, así que nada, vamos a ver el trípode y luego al final del vídeo os explico cómo participar en el sorteo primero, antes de todo, aclarar que el sorteo tendrá que ser sólo a nivel nacional, no puedo hacerlo a nivel internacional porque no puedo pagar un envío, por ejemplo, a Latinoamérica, así que lo siento, el sorteo es sólo para gente de España, de la península o también se puede mirar si de las Canarias o Baleares vale, vamos con el trípode, el trípode, ¿vale? yo os lo enviaré también con su caja que la tengo ahí y esta es la funda del trípode donde está nuestro trípode ahora os lo voy a enseñar y os contaré algunas de las características de este trípode está valorado sobre unos 80 euros, ¿vale? toda la información del trípode la tendréis abajo en la descripción el link a la página de KFCONCEPT también con un descuento de un 10% por si queréis comprar un código, ¿vale? por si queréis comprar en KFCONCEPT pues con ese código tendréis un 10% de descuento vale, dentro de la mochila lo que nos viene pues son las asas largas por si queremos llevarlo pues rollo bandolera o lo podemos llevar en corto nos trae un mini librito de instrucciones con la llave Allen, ¿vale? la llave Allen, Allen, no sé por si tenemos que aflojar, apretar alguna tuerca, algún tornillo del trípode, ¿vale? por si se nos afloja, pues ¡papá! y lo dejas ready para el combate vale, viene también con su plastiquito, ¿vale? este no lo he utilizado, este es para vosotros así que le he tocado, ¿no? para ver cómo está que estuviera todo bien, que todo funcionara perfecto y para dar también una valoración personal mía sobre este trípode este trípode está construido en aluminio es decir, es súper ligero parece un poquito grande, pero no es tan grande así plegado son 42 centímetros así que tampoco es tanto, ¿vale? para lo podéis llevar en la mochila perfectamente que cabe o por fuera de la mochila y no tendréis ningún problema ya os digo, no pesa absolutamente nada es súper ligero las alturas, os voy a decir un poquito las alturas ¿vale? lo voy a abrir un poquito para que veáis vale, para bajar el tramo este lo que tenemos que hacer es aflojar o aflojar esta rosquita que tenemos aquí y esta sería la altura mínima del trípode, ¿vale? la altura mínima del trípode son exactamente 51 centímetros es decir, medio metro es la altura mínima del trípode cosa que está bastante bien o sea, nada ni bueno ni malo, bien y la altura máxima de este trípode es 1,58 cosa que está bastante bien sería yo de pie, pues por aquí más o menos medio yo 1,70 1,58 está bastante bien de ahí a que su tamaño sea bastante reducido y bastante ligero es una altura muy aceptable y por eso es bastante ligero y pequeñito los sistemas de apertura pues básicamente va con las pinzitas ¿vale? son pinzitas pum se queda fijo levanto y recojo y como veis pues son 3 así que hay 3 niveles de altura tenemos la parte acolchadita ¿vale? también funciona con el típico sistema de KFCONCEPT aquí para bloquear y desbloquear las posiciones ¿vale? como ya hemos visto en otros vídeos pago aquí bloqueo bloqueo y en la última posición no lo podemos llevar arriba ¿vale? para plegarlo o ponerlo para fotografía macro para lo que os guste la fotografía macro pues es tan sencillo como ponerlo al revés y pondremos nuestra cámara aquí y la tendremos a ras de suelo para hacer las fotografías macro que queramos es decir es un trípode muy completo yo para empezar lo veo un trípode perfecto es decir son calidades buenas está construido en aluminio todas las partes son de aluminio de plástico solo tenemos las pinzas para abrir y cerrar las posiciones de las patas y alguna rosca de por aquí la zapata también en aluminio nada de plástico ¿vale? todas las partes de la rótula está hecho también de aluminio está hecho todo de aluminio tenemos nivel para ver que tengamos la foto recta que el horizonte no nos salga torcido también otra cosa que también casi todos los tipos de se puede es que podemos poner nuestra cámara en modo vertical ¿vale? como veis la bola aquí pues yo la muevo por donde quiero y puedo hacer ¡pap! la pongo en modo vertical y puedo hacer fotografía vertical ¿vale? esto mola sobre todo si vais a hacer estrellas a veces está guay pillar alguna vertical y luego también tenemos una ayuda para fotografía panorámica si queremos hacer fotografía panorámica aquí tenemos los numeritos con los grados es decir esto nos va a ayudar a poder girar bien la cámara no perdernos ninguna zona de la fotografía panorámica que queremos hacer y nos facilitará un poquito la vida a los fotógrafos que nos guste o o os guste hacer fotografía panorámica ya os digo es un muy buen trípode es muy sencillito muy bien construido en aluminio muy práctico muy poco pesado yo para empezar pues lo recomiendo bastante es un buen trípode no lo vais a romper le podéis dar mucha traya y una vez ya queréis queráis dar el salto a otra gama más alta pues está bien pero este para empezar es muy nice y este trípode se lo va a llevar uno de vosotros o vosotras y ahora voy a dar las instrucciones para participar en el sorteo que sé que tenéis ganas así que vamos a ir con ello primero de todo estar suscrito a este canal eso no puede faltar segundo paso seguidme en mi instagram vale que lo dejaré por aquí por pantalla tenéis que seguirme y después comentar en este vídeo vuestro o sea comentar con vuestro nombre de usuario de instagram así yo podré pipear de que me habéis seguido de que también si comentáis puedo mirar si os habéis suscrito y me comentáis el vídeo y entonces hará que llegue a un poquito más de gente eso sí mención especial aparte de AKFCONCEPT hay una persona que me sigue en el canal desde hace muchísimo tiempo desde que tengo menos de 100 suscriptores y sé que esa persona no utiliza redes sociales pero a esa persona la voy a incluir en el sorteo porque se lo merece y porque me sale a mí de los huevos así que esa persona solo tiene que comentar en este vídeo que ya entrará a participar en el sorteo hasta aquí el vídeo de hoy creo que ha sido una buena bienvenida a youtube traeros un sorteito de un trípode bastante golosete bastante nice espero que os haya gustado volveremos con más vídeos tengo más contenido tengo algunos tutoriales ya pensados bastante interesantes así que nada y también un vídeo explicando por qué he estado fuera también tanto tiempo así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya bueno que estéis ilusionados un poco porque os pueda tocar el trípode gracias a AKFCONCEPT y hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos no sé cuándo pero espero que pronto con más vídeos de fotografía y si has llegado hasta aquí es que quizá te gusta algo de mi canal así que te voy a dejar un par de vídeos para que puedas seguir chafardeando el contenido del canal y ahora sí que sí nos vemos no sé cuándo con más vídeos de fotografía ¡Gracias!